¿Qué tal chicos? Hoy vengo a traeros una herramienta que os ayudará a elegir cuáles son vuestros mejores crafteos. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos investigando a los mejores jugadores del mundo. Uno de las mejores kits del mundo son Echo, así que es a los que he trackeado yo. Y bueno, básicamente lo que haremos en lugar de ir a buscar guías, que cada una te dice algo distinto, además en inglés y tal, pues investigaremos qué se han hecho los mejores del mundo los que están compitiendo por el Wolfers, ¿de acuerdo? Estos son sus personajes principales, tienen muchísimos, es muy difícil encontrarles, cada uno de esta gente tiene 7-8 magos, cada uno tiene 7-8 guerreros, y al final encontrar el personaje que es el que están usando ahora mismo no es tan sencillo, así que bueno, yo he hecho un poquito de búsqueda, los he juntado todos en este documento Excel, y aquí los tenéis, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo, el Evoker Healer, sabemos que se ha crafteado bastón, con ascendance de adorno, más la capa que duplica el ascendance de adorno también. Además he creado unos vínculos, aquí si clicáis a los logos, pues podéis ir directamente a la armería del personaje por si hay algo que queráis consultar, de trinkets, de estadísticas que están usando, lo que sea, e incluso también podéis ir al Raiderio que muchas veces se actualiza más rápido que la armería, ¿de acuerdo? Y nada chicos, esto es todo, también ya sabéis que si tenéis cualquier dudita os he dejado aquí mi enlace de Twitch, ¿de acuerdo? Que podéis venir aquí y consultarme cualquier cosita que esté en directo todos los días, y nada chicos, espero que os ayude, os dejo el documento de Excel en la descripción, y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo.